Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Vengo a hacer hoy una pequeña lectura del libro de la introducción de Colin Rodney, El Desarrollo de la Luz. Fue un libro aconsejado por el compañero Andrés Fernández, que nos dio este consejo, me lo aconsejó el libro, para entender más fuertemente las matemáticas vorticiales y la ciencia verdadera. Es un libro escrito por un autor que es poco conocido, pocos han oído hablar del autor Colin Rodney, y resulta que no entiendo por qué es tan poco conocido, porque ahora vais a ver la cremita de las cosas exquisitas que escribía este hombre. Este hombre perteneció, y su camino pertenece a la que es la escuela del Cuarto Camino. Fue una de estas personas que estudió con aquellos alumnos de Gusniez. Y, mira, comentar de que el Cuarto Camino ha sido una disciplina que a mí me ha encantado desde muchos años atrás, el atenderla y el estudiarla. Le estoy muy agradecido de las enseñanzas que otorga, pero reconozco que había aprendido muy bien de, bueno, había practicado mucho acerca de los diferentes chakras, centros energéticos. Había hecho buenas comprensiones sobre el sistema llamado del Cuarto Camino. Un sistema bastante disciplinado, pero que da unos frutos enormes a aquellos que les gusta seguir un camino espiritual. Pero reconozco que ya en las obras de Auspetsky había ciertos temas en donde abordaban pinceladas sobre la parte más científica y matemática que custodia el enneagrama, el enneagrama, y también hablaba sobre los diferentes planos superiores, y confieso de que estaba un poquitillo perdido en ese sentido. Pero muchas gracias a Andrés Fernández, porque con el consejo de este libro veo que se abren las puertas de par en par de esos conocimientos secretos que habían dentro del Cuarto Camino acerca del enneagrama en su parte más científica. Decir que hoy es día 6 de diciembre, día de la Constitución Española, mandaros un abrazo a todos y decirte que no voy a comentar nada sobre la celebración de este día. Vivimos en tiempos maravillosos, que políticamente se describen como una crisis existencial, económica, dentro de mi país. Me importa un bledo. El camino que tomamos los compañeros del Coven es un camino distinto y diferente. Sin más demora voy a comenzar la lectura de la introducción de este bello libro y ya me contaréis qué os parece. Rodney Collin, El desarrollo de la luz. Tiene una pequeña introducción con frases de un sufí en donde los haya. Muy acertado comenzar por aquí, porque ya vemos de que muchas de las enseñanzas del Cuarto Camino fueron custodiadas siglos atrás por los maestros sufíes. El mundo todo de seis dimensiones está lleno con su bondad donde quiera que mires estás conociéndolo a él. El mundo todo de seis dimensiones está lleno con su bondad donde quiera que mires estás conociéndolo a él. Aquí Rumi deja esta frase y se está refiriendo a la divinidad de una forma bastante impersonal y la verdad es que está hermoso. Muchas veces el materialismo, las personas bañadas y lobotomizadas a doctrinas por el materialismo, a las personas espirituales nos piden pruebas sobre Dios, sobre la divinidad, sobre la diosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que estamos rodeados de ellas. Como dice aquí Rumi, el mundo todo de seis dimensiones está lleno con su bondad donde quiera que mires. Estás conociéndolo a él. Esta frase viene en el Matt Navi, libro tercero del Rumi. Continúa con una cita de William Shakespeare que aparece en el Mercader de Venecia en el acto Y, escena 1. Ve como el suelo del cielo está espesamente taraseado con pátina de brillante oro. No existe el más pequeño orbe que tú admiras más en un movimiento canta como los ángeles que desenvuelven su coro ante las miradas de los querubines. Armonía igual existe en las almas inmortales. Continúa la introducción de un señor, este reconozco no conocerlo, tal vez sea la del cuarto camino, no estoy seguro, disculparme. Dice Guy de Maupassant, apuntes de abril 7, del 7 de abril de 1888. Todo el progreso obtenido por nuestro esfuerzo cerebral consiste en la afirmación de hechos materiales por medio de instrumentos ridículamente imperfectos. Todo el progreso obtenido por nuestro esfuerzo cerebral consiste en la afirmación de hechos materiales por medio de instrumentos ridículamente imperfectos que sin embargo suplen en cierto grado la ineficiencia de nuestros órganos. Cada 20 años algún infeliz investigador que por lo general muere en el intento descubre que la atmósfera contiene un gas hasta ahora desconocido. Acumparón para decir que aquí se está refiriendo al éter al éter que siempre se ha hablado desde la antigüedad del campo unificado que es ese éter y que la conspiración de la ciencia moderna pues se ha procurado de barrerlo muy bien para llenarnos un vacío lleno de miles de miles de partículas subatómicas que son incapaces de comprender. Vuelvo a leer hace un poquito. Todo el progreso obtenido por nuestro esfuerzo cerebral consiste en la afirmación de hechos materiales por medio de instrumentos ridículamente imperfectos que sin embargo suplen en cierto grado la ineficiencia de nuestros órganos. Cada 20 años algún infeliz investigador que por lo general muere en el intento descubre que la atmósfera contiene un gas hasta ahora desconocido. Se me ha venido a la mente el bueno de William Reich que además murió en el intento y que él al descubrir esa fuerza pues le llamó Orgón y cometió aquí un poquito lo que dice este señor ¿no? El prana el chi el maná descubre que la atmósfera contiene un gas hasta ahora desconocido que una fuerza imponderable inexplicable no calificada puede obtenerse restregando un pedazo de cera en un tejido que entre las innumerables estrellas desconocidas hay una que no había sido notada en la vecindad inmediata de otra que había bueno ¿y qué? ¿que nuestras enfermedades se deben a microbios? muy bien ¿pero de dónde proceden esos microbios? ¿y qué hay de sus enfermedades? ¿y soles de dónde vienen? nada sabemos no entendemos nada nada podemos hacer nada adivinamos estamos enclaustrados prisioneros en nosotros mismos bueno aquí decir que este libro tiene una cierta antigüedad pero que ya en la ciencia más oculta eso de que nuestras enfermedades se deben a microbios ¿de dónde proceden esos microbios? ¿y qué hay de sus enfermedades? bueno pues eso que dice de que no sabemos nada le tengo que decir a mi amigo Guy de Maupassant que al día de hoy se ha recopilado muchísima información de de personas maravillosas vinculadas a la ciencia que han querido la oficialidad hundirlos y y borrar sus sus estudios y que al día de hoy sabemos un poquitito más humildemente seguimos hacia adelante vamos con la introducción del propio autor al libro lo anterior se puede considerar un prólogo y voy con la introducción en todas las edades los hombres han procurado congregar la suma del conocimiento y la experiencia de su época en un solo todo que pudiera explicar sus relaciones con el universo y sus posibilidades en él en la forma ordinaria nunca pudieron lograrlo porque la unidad de las cosas no se reconoce por la mente ordinaria en el estado ordinario de conciencia la mente ordinaria refractada por las innumerables y contradictorias insinuaciones de los diferentes aspectos de la naturaleza humana debe reflejar el mundo tan vario y confuso como el hombre mismo una unidad un modelo un significado que todo la abarque si es que existe solo podría discernirse o experimentarse en un estado de conciencia diferente únicamente sería esto realizable por una mente que se hubiera unificado a sí misma esa es la función ese es el objetivo principal de la escuela del cuarto camino únicamente sería esto realizable por una mente que se hubiera unificado a sí misma el ser uno ¿qué unidad por ejemplo podría percibir aún el más brillante de los físicos filósofos teólogos que mientras cabalga distraído sobre un banquillo se enoja de quedar chasqueado no se da cuenta cuando irrita a su mujer y en general está sometido a la trivial ceguera cotidiana de la mente ordinaria y cuyo trabajo hace con habitual falta de atención cualquier unidad que alcanza en tal estado puede existir solo en su imaginación por esto la tentativa para reunir en un solo haz el conocimiento se ha conectado siempre con la búsqueda de un nuevo estado de conciencia aquella carece de significado y es futil apartada de esta búsqueda quizás aún podría decirse que los pocos intentos que han tenido éxito y que han llegado hasta nosotros presentan los signos de ser únicamente productos secundarios de dicha búsqueda cuando ésta resultó exitosa los únicos convincentes modelos del universo en existencia son aquellos dejados por hombres que con toda evidencia lograron una relación completamente diferente con el mundo y la conciencia de él de aquella que atañe a la experiencia ordinaria porque estos verdaderos modelos del universo no solamente deben presentar la forma interna y la estructura de este universo sino que también deben revelar las relaciones del hombre con él y sus destinos presentes y posibles en el mismo en este sentido algunas de las catedrales góticas son modelos completos del universo en tanto que un planetario moderno no obstante toda su belleza todo el conocimiento y toda su exactitud no lo es porque este último omite por completo al hombre la diferencia naturalmente reside en el hecho del que las catedrales fueron diseñadas directa o indirectamente por hombres que pertenecían a escuelas para el logro de estados de conciencia más elevados y tenían la ventaja de la experiencia adquirida en esas escuelas mientras que los diseñadores de los planetarios son científicos y técnicos que aunque inteligentes y calificados suficientemente en su especialidad no pueden pretender un conocimiento particular de las potencialidades de la máquina humana con que tienen que trabajar todo esto es súper interesante porque es la diferencia verdadera que hay entre el conocimiento y la sabiduría concretamente si poseemos determinadas claves para su interpretación el hecho más sorprendente respecto a estos antiguos modelos del universo que surgen en edades continentes y culturas muy separadas entre sí es precisamente su semejanza tan profunda está que se podría hacer una muy buena defensa de la idea de que una conciencia superior revela siempre la misma verdad basándose únicamente en el estudio comparativo de ciertos modelos del universo existentes y que parecen derivarse de aquella por ejemplo la catedral de Shastra la gran esfinge el nuevo testamento la divina comedia o por otro lado determinados diagramas cósmicos legados por los alquimistas del siglo diecisiete los diseñadores de la baraja del tarot y los pintores de algunos iconos rusos y de estandartes tibetanos por supuesto una de las dificultades principales en el camino de este estudio comparativo radica en el hecho de que todos esos modelos se expresan en lenguajes diferentes y en que para la mente ordinaria impreparada un lenguaje diferente implica una verdad diferente de hecho esta es una ilusión característica del estado ordinario del hombre por el contrario hasta un pequeño mejoramiento de su percepción revela que el mismo lenguaje la misma formulación pueden cerrar conceptos diametralmente opuestos en tanto que lenguaje y formulaciones que a primera vista nada tienen en común pueden de hecho referir la misma cosa por ejemplo mientras que las palabras honor amor democracia se usan universalmente es casi imposible encontrar dos personas que atribuyan el mismo significado es decir pues los usos diferentes de las mismas palabras pueden ser no comparables por otro lado parecerá este un pensamiento extraño la catedral del chastre un mazo de la baraja del tarot y ciertas deidades tibetanas profusa profusamente armadas y multicéfalas son de hecho formulaciones de exactamente las mismas ideas esto es son exactamente comparables se hace así necesario considerar en este punto la cuestión del lenguaje en relación con la construcción de un modelo del universo el delineamiento de un esquema de unidad fundamentalmente el lenguaje o forma de expresión se divide según que interese a una u otra de las funciones del hombre familiares o potenciales por ejemplo una idea determinada puede expresarse en lenguaje filosófico o científico apelando a la función intelectual del hombre puede expresársela en lenguaje religioso o poético que apela a su función emocional expresártela en ritos o danzas que interesan a su función motriz y todavía pueden expresársela en olores o en actitudes físicas que apelan a su fisiología instintiva naturalmente los mejores modelos del universo creado por las escuelas en el pasado aspiraban a combinar las formulaciones de lo que deseaban expresar en muchos lenguajes de modo de afectar a muchas o a todas las funciones al mismo tiempo y así contrarrestar en parte la contradicción entre los diferentes aspectos de la naturaleza del hombre a que ya nos referimos en la catedral por ejemplo se combinaron con todo éxito los lenguajes de la poesía de las actitudes del ritual de la música del olor del arte de la arquitectura y algo semejante parece que se haya hecho en las representaciones teatrales de los misterios de Eleusis en otros casos más en la gran pirámide por ejemplo parece que el lenguaje de la arquitectura se ha usado no sólo en el simbolismo de su forma sino con el objeto de crear en la persona que atraviesa la construcción de un determinado sentido series bastante definidas de choques e impresiones emocionales las cuales tenían significaciones diferentes por sí misma y que estaban calculadas para revelar la naturaleza real de las personas que los soportaba todo esto se refiere al uso objetivo del lenguaje esto es el uso de un lenguaje definido para evocar una idea definida con conocimiento previo del efecto que se creará de la función que será afectada y del tipo de persona que responderá a aquel tenemos nuevamente que admitir que tal empleo objetivo del lenguaje no se conoce de ordinario excepto tal vez en la forma elemental de la publicidad comercial y que su uso es más alto únicamente puede derivarse directa o indirectamente del conocimiento adquirido en estados de conciencia más elevados además de estos lenguajes reconocibles por los hombres mediante sus funciones ordinarias hay otras formas del lenguaje que proceden y que apelan a las funciones supranormales esto es funciones que pueden desarrollarse en el hombre pero de las que ordinariamente no disfruta por ejemplo hay el lenguaje de una función emocional más alta en el que la formulación pone el poder de evocar puede el poder de evocar un enorme número de significados sean ya simultáneos o ya sucesivos algunas de las más exquisitas poesías inolvidables en verdad y que aunque cada vez revelan algo nuevo nunca pueden comprenderse por completo pueden pertenecer a esta categoría con más evidencia aún los evangelios se han escrito en este lenguaje y por esta razón cada uno de sus versículos evoca un centenar de a un centenar de hombres un centenar diferente y jamás contradictorio de significados en el lenguaje de una función emocional más alta y en particular en la función intelectual superior los símbolos desempeñan papel muy importante se basan estos en la comprensión de verdades analógicas entre uno y otro cosmos en las que una forma función o ley de un cosmos se utilizan para sugerir formas funciones y leyes correspondientes en otros cosmos esta comprensión pertenece exclusivamente a una función superior o potencial del hombre y debe producir siempre una sensación de confusión y hasta de frustramiento cuando se la quiere alcanzar con las funciones ordinarias tal como es el pensamiento lógico en pero grados más elevados del lenguaje emocional no requieren de expresión externa alguna y por lo mismo no pueden ser mal interpretados esta digresión acerca del lenguaje es necesaria al fin de explicar en parte la forma del presente libro porque este también debemos admitirlo pretende ser un modelo del universo esto es un conjunto o un diseño del conocimiento de que disponemos dispuestos en forma de demostrar un todo o una unidad cósmica está ciertamente envuelto en el ropaje del lenguaje científico y por ello se dirige primordialmente a las funciones intelectuales y a la gente en quien predomina dicha función en verdad el autor reconoce bien que este lenguaje es el más lento el más fatigoso y en algunos sentidos el más difícil de seguir de todos los lenguajes el de la poesía los mitos y los cuentos de hadas por ejemplo penetrarían más hondamente y pueden llevar las ideas con mucha más fuerza y fluidez al entendimiento emocional del lector quizás después sea posible un intento en esta dirección al mismo tiempo el lector acostumbrado al lenguaje y al pensamiento científico encontrará dificultades el uso libre que se hace de la analogía en todo el libro podrá parecerle una incongruencia y para su provecho es mejor hacer aquí una explicación lo más completa posible y un franco reconocimiento por adelantado de los defectos de este método dos caminos tiene el hombre para estudiar el universo el primero es por inducción examina el fenómeno lo clasifica y luego intenta inferir leyes y principios de aquellos en este el método generalmente es este el método generalmente empleado por la ciencia el segundo es por deducción habiéndose percibido revelado o descubierto determinadas leyes generales y principios intenta deducir la aplicación de esas leyes a varios estudios especiales y de la vida este es el método generalmente utilizado por la religión el primero comienza con hechos y procura elevarse a las leyes el segundo comienza con leyes y procura descender a los hechos estos dos métodos de hecho corresponden al trabajo de dos funciones humanas diferentes el primero es el método de la mente lógica y ordinaria que permanentemente está a nuestro alcance el segundo se deriva de una función potencial del hombre la que de ordinario está inactiva por falta de energía nerviosa de intensidad suficiente y que podemos llamar una función mental superior la voy a volver a leer el segundo se deriva de una función potencial del hombre la que de ordinario está inactiva por falta de energía nerviosa energía nerviosa este hombre sabe muy bien del prana ¿vale? y de métodos respiratorios seguros para potenciar su parte física ¿no? que podría ser la base en bueno el sustento de su conciencia en esta vida es el vehículo ¿no? el segundo se deriva de una función potencial del hombre la que de ordinario está inactiva por falta de energía nerviosa de intensidad suficiente y que podemos llamar una función mental superior esta función en las raras ocasiones que actúa revela al hombre leyes en acción ve todo el mundo fenoménico como producto de las leyes todas las formulaciones verídicas de las leyes universales proceden recientemente o remotamente del trabajo de estas funciones superiores en algún lugar y en algún hombre al mismo tiempo en la aplicación y comprensión de las leyes reveladas en grandes trechos de tiempo y de cultura cuando tal revelación no está a su alcance el hombre tiene que apoyarse en la mente lógica y ordinaria esto de hecho se reconoce hoy día aún en el pensamiento científico en su Nature of the Universe Naturaleza del Universo de 1950 Fred Holly escribe el procedimiento en todas las ramas escribe escribe coma comilla el procedimiento en todas las ramas de la ciencia física sea la teoría de la gravedad de Newton la teoría electromagnética de Maxwell la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría del quantum es el mismo en su raíz se compone de dos pasos el primero el primero es suponer por alguna suerte de inspiración un conjunto de ecuaciones matemáticas el segundo es asociar los símbolos empleados en las ecuaciones con cantidades físicas mensurables la diferencia entre el trabajo de estas dos mentes no podría haberse expresado mejor pero es aquí donde surge la gran incertidumbre de la humana comprensión porque estas dos mentes nunca pueden entenderse de ordinario entre sí hay entre ellas una diferencia de velocidad demasiado considerable del modo como es imposible que se comuniquen un peón que se afana al lado del camino con una carga de leña a un automóvil que cruza velozmente a 80 millas por hora debido a la diferencia de velocidad así es de ordinario imposible la comunicación entre la mente lógica y la mente superior por la misma razón a la mente lógica las huellas dejadas por la mente superior parecerán arbitrarias supersticiosas y lógicas no probadas para la mente superior el trabajo de la mente lógica parecerá pesado innecesario y olvidado del asunto fundamental de modo ordinario esta dificultad se subsana manteniendo separados esos dos métodos a los que se les da diferentes nombres y campos de acción diferentes los libros de religión o los de matemáticas superiores que tratan las leyes y principios se abstienen de emplear el método inductivo los de ciencia que tratan de acumulaciones de hechos observados se abstienen de presumir leyes por adelantado y como son gentes diferentes quienes escriben y leen los libros de una u otra clase o las mismas gentes leen ambas clases pero con partes bastante separadas de su mente se arreglan estos dos métodos para existir juntos sin demasiadas fricciones entre sí pero en el presente libro se emplean simultáneamente ambos métodos determinados grandes principios y leyes del universo que encontraron su expresión en diferentes países y en todas las edades y que de tiempo en tiempo son redescubiertos por hombres individuales a través del trabajo momentáneo de una función superior reciben franco crédito de esto se hacen deducciones que descienden al mundo fenoménico ordinariamente accesible a nosotros principalmente por medio del método analógico al mismo tiempo se hace un intento para estudiar y clasificar los hechos y fenómenos que nos rodean y que por inferencia ordenarlos de modo que las clasificaciones conduzcan en ascenso hacia las leyes abstractas que descienden a su vez desde arriba de hecho por la razón precedente que deriva de las diferentes funciones con velocidades ampliamente diferentes nunca se encuentran los dos métodos entre las deducciones admisibles de las leyes generales y las inferencias admisibles de los hechos queda siempre una zona invisible donde ambas debieran y deben unirse pero en la que tal unión continúa siempre improbada y sin verse por estas razones el autor estará preparando preparado a admitir que el plan del presente libro que procura reconciliar los dos métodos es irrealizable se da cuenta cabalmente que una tentativa de esta clase envuelve inevitablemente una especie de juego de manos casi una trampa y también se da cuenta de que este malabarismo no engaña en forma alguna al científico profesional exclusivamente ligado al metodológico al mismo tiempo está convencido por una de que la ciencia de la actualidad sin principios se encamina hacia una especulación y un materialismo cada vez más obstusos y por otra que los principios religiosos o filosóficos sin coordinarse con el conocimiento científico que caracteriza a nuestra edad pueden por hoy sólo concitar el interés de una minoría esta convicción le persuade a asumir el riesgo quienes utilizan el metodológico exclusivamente jamás estarán satisfechos con los argumentos blindados los cuales admitámoslo adolecen de vacío y tachas lógicas por otro lado para quienes están dispuestos a aceptar ambos métodos esperamos presentar pruebas suficientes para que hagan posible que cada lector intente salvar la brecha entre el mundo de los hechos cotidianos y el de las grandes leyes por sí mismo tarea no es esta que pueda jamás realizarse en un libro cualquiera ni sería el mayor número de hechos o mayor suma de conocimientos de ordinarios disponibles a la ciencia sea el presente o el futuro los que pudieran hacerlas posible más con ayuda y esfuerzo pueden realizarse por cada individuo a su propia satisfacción entre tanto respecto al hombre ordinario interesado por su propio destino pero no especialmente en la ciencia puede decirse solamente con examen más cuidadoso que tal vez encontrará que este libro no es tan científico como a primera vista parece el lenguaje científico no es el de moda el lenguaje la lengua obligatoria hoy en día así como el lenguaje de la psicología era de la moda hace unos 30 años el lenguaje pasional el de la moda de los tiempos isabelinos y el lenguaje de la religión era de moda en la edad media cuando la gente se inducía a comprar pasta dental o cigarrillos mediante argumentos y explicaciones pseudocientíficas evidentemente corresponde esto a alguna forma a la mentalidad de la época luego las verdades deben también expresarse científicamente al mismo tiempo no se sugiere con esto que el lenguaje científico empleado es una desfiguración una simulación o una falsificación las explicaciones que se dan hasta donde ha sido posible verificarla de los hechos lo que se afirma es que los principios utilizados con igual corrección podrían aplicarse a cual a cualesquiera otras formas de las experiencias humanas y con resultados de igual o mayor interés y que son estos principios los importantes más bien que las ciencias a las que se los aplica de donde vienen estos principios para contestar esta pregunta se hace necesario expresar mi gratitud plena a un hombre y explicar con cierta amplitud cómo se originó aquella pues muy bien amigos os mando un beso y un abrazo y espero que hayáis disfrutado de la lectura de la introducción del libro el desarrollo de la luz de la luz